Creo que los dos tiempos fueron bastante diferentes. En el primer tiempo todo lo que apuro es manejar un poquito más las circunstancias, jugar más a la pelota, crear situaciones. En el segundo tiempo perdimos otra vez el balón. Nos apuramos mucho a jugar rápido y bueno, ellos se encuentran. El gol era una buena jugada. Estaba un poco partido, un poco desorientado, estábamos tirando pilotazos. Me parece que antes del gol estábamos mal. Si bien había cierto control, porque ellos no estaban podiendo trasladar la pelota de un lado a otro. Siempre se les cerraban los espacios. En esa pelota encontraron un pase frontal para abrir y habilitar al otro lado. Sabíamos que así nos podían lastimar y así terminó la jugada. Son cosas que pasan. Después el equipo trató de recomponer, tuvo situaciones y era una descolgada en un centro. A favor terminamos sufriendo otra vez de un contrabolto. Sí, tiene razón. A comparación del torneo pasado, hemos sufrido cantidad de goles recibidos. Pero creo que poco a poco lo hemos ido mejorando en nuestros últimos partidos. Teniendo algunos ceros. El partido pasado recibimos un gol, pero ya estamos logrando tener cero en nuestra portería. Y eso ya es importante porque sabemos que arriba tenemos jugadores que son determinantes, que pueden ser contundentes en cualquier momento. Y mientras mantengamos un cero atrás, estamos más cerca de ganado, de tener un resultado positivo. Bueno, primero para hablar de los puntos, creo que es un punto importante. Hoy logramos 61 puntos en el año futbolístico y se cumple un objetivo que nos trazamos al principio del año. Desde la casa de los Cholos Cuintles, para Berea Visión, con imágenes de Samuel Ambriz, su servidor, Eden Ambriz.